¡Muy buenas amigos de YouTube me parece un nuevo video de Octopath! Tras ver el control de la aventura que hemos dejado aquí en nobiliaria con la misión del segundo capítulo de Therion, de la historia. Vamos al lugar que nos marcan, pero proseguimos esta historia. Vamos a hablar con este personaje. Tengo varios materiales de monstruos, que atípico, ¿no? Por supuesto, garantido personalmente la calidad de todos mis productos. Hay que robárselo. Se acabó de guiverno. 65% ¡Uff! Difícil, ¿eh? No se han pillado. Tengo tres fallos hasta que falle mi reputación en la ciudad. Parece que sí, que se lo hemos quitado. La verdad que teníamos que conseguir esos productos para que el tío este nos dejara entrar. Al igual que el sistema para entrar al laboratorio este, donde está trabajando con el otro erudito con la piedra rubí. Ahora se la llevamos aquí. Esta choza... A ver, seguro nos pide otra cosa. Es que me he llegado a darle a esta persona a la que necesita. Sí. Y eso es eso. Una cosa más todavía. Esa es la actitud perfecta de alguien que no quiere una contraseña. Vale, pero será la última vez. Sí, sí. Nada bueno puede llevar el experimento ese, ¿no? Bueno. A ver. Roba cristal mineral. Está justo en esta parcelada en mapa. Y lo tiene este. Vamos a... Pongárselo a ese. Cristal mineral al 55%. Va, hemos conseguido a la primera. Le damos el cristal a este individuo. Bueno, vamos a llevarlo de otra manera. Y eso es eso. Aquí. Cuidado. ¡Ja! ¡Ja! ¡Gah! ¡Kah! Fijate. ¿Hemos buscado allá? Orly y yo nos conocimos desde que íbamos a la universidad. Nos dios a nadie ese laboratorio por llevar a cabo nuestra investigación. Pero fue en contra de esa piedra dracónica y Orly cambió. Era como si estuviese poseído la investigación y le consumía la vida. No permitía que nadie se la acercase, ni siquiera yo. Por eso quiero que la debate se apete de una vez. No está pensada para que la tengamos. La contraseña es la verdad absoluta. Ahora... Bueno, seré muerto. Sí. ¿Es verdad? Lo veo. Sí, sí. Es usted un investigador nato. A ver, esa contraseña le permitirá entrar en las instalaciones. Necesitará estallar para abrir la puerta del laboratorio. Que se parece como si no quisiera que nadie entrase allí, ni siquiera un viejo amigo. En efecto, puede que nos peleemos de vez en cuando, pero Orly sigue siendo como un hermano. Puede que no escuche mis advertencias, pero... No sería un buen hermano mayor si no lo incorriese de vez en cuando. La pasión es algo muy importante en nuestro trabajo, pero hay una delgada línea entre eso y la obsesión. Y Orly cruzó esa línea. Así que está dispuesta a ayudarme por esta adorable amistad o ese amor fraternal. Puede ser. También puede ser que me guíen los celos o la ira. Pero todavía valoro mucho ese pasado juntos. Sé que mis sentimientos son reales. ¿Va a recordar en serio a su compañero? Vale. Bueno. ¡Bien! Eh... ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Gracias. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ni hay que tener ciencia de Arlick! Pero antes de eso, vamos a esperar un gravoteo, porque no se que enemigo nos podemos reencontrar aquí. Aquí está la mansión. ¡Hey! ¡Oye! ¡Meh! La verdad absoluta. Mucho obligado. Ahora la mansión. Supongo que será la mazmorra, ¿no? En este capítulo. Aunque el enemigo obtendrá una piedra y va a estar bastante difícil, creo. Vamos a ver, aquí. ¿Qué enemigos me puede encontrar? Esto me parece bastante grande, ¿no? Unas enemigos curativas. Si empiezan dando esto ya, ojito a lo que me voy a encontrar. Aquí viene. Voy a hacer esto rápido. ¡Uff! Yo ya he vencido... Guardián del hielo. Guardián. Guardián del hielo. ¡Legendmeyer. 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 Te dice que era Cyrus y Cyrus me parece que aquí va... Voy un poco justito, eh! Bueno... Puedo decir todos. ¿Cuál fue el objetivo de la acción? Ven, si lo quisieras. Voy a ir otra vez. Un interesante problema. Eso está mejor. ¿Cuál fue el siguiente? 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 Así que te toca ya, o sea que... Ah, no puedo hacer nada. Ojo de todo, para curativa. En serio, en sí o sí. ¡No puedo hacer nada así! Bro, n precedes a Donald. ¡Y dejeYaaa! ¡No vale, no vale! 1 menos, me queda ese de arriba, está en ruptura. No puedes, ¿eh? Mi turno. Muy bien, Janito. Máscima, Sirus. A final 18. Primero auxilio. Voy a vitalizar. Es que ha subido nivel claro. Primero auxilio. Pues va a estar difícil esta mazmorra. Va a estar muy difícil. Parece que he cogido algo, ¿no? No. Como los enemigos son bastante duros. Bueno, Sirus está molado, ya. Esto va a ser... Máscara de China. Hay que subir a los personajes, pero... De sobras, aquí. Y suerte de Linde, ¿eh? Suerte de Linde, ¿eh? Suerte de Linde que hace bastante bien, ¿eh? Es de dudito. Eh... ¿Analizamos? Bueno, vamos a analizar, ¿no? ¿No? Arco. Muy bien. Ya se van a cargar alguien. No. 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 Bueno. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos están en amarillo y estos están en blanco. ¡Y harín de hacer lo mismo, freかes flechas! Ataca a ellos. Primero golpe. Segundo. Están al borde, todos menos al fin. Y no están tocados, ¿eh? Un objeto. Probé esto. Dejé a mi arroa volar en verdad. Golpe de gracia, este es un golpe físico de un enemigo que tiene la venta de sofrir con un punto de vida. Vamos a probar. Un objeto. Un objeto. Un objeto. Un objeto es fundamental. Dedión fiel mudo. Este es cierto? No, 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 no. Vale, me queda uno. Me aguanta. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como el tío este va a caer justo ahora, vamos a revivir a Ziru. Eso es. Ya Ziru acabará con él en teoría. Vale, Ziru está vivo, sube de nivel. Nivel 10. Bueno, como esta mazmorra me está dando muchísimos problemas, vamos a hacer una cosa. Voy a estar pateándome toda la mazmorra. Voy a intentar subir el nivel de estos personajes para poder llegar al enemigo de la mazmorra y así enfrentarme a él en condiciones. Porque ahora mismo veo que con los enemigos que hay aquí puedo hacer frente, así que va a ser imposible luchar contra él. El enemigo va a ser una agonía. Así que en el próximo capítulo continuamos esta historia exterior. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!